Hasta la polla de rappers maricones, suelta la buena mierda tío No estaba muerto, es que la inspiración se fue A un bar de mala muerte y allí es donde la encontré Hablando con una botella de absente y con una puta cruel La cual se llamaba fe, en que las cosas cambiarán En un sistema justo en evitar el disgusto por ver en un cartel A cuatro artistas de mierda, que no sé qué se creen Debe ser que la fama solo busca el que la llama Pero cuando la reclaman, no es un perro fiel El artista pobre sabe que se olvidarán de él Que eso me recomporta, tanto como gritar alto con mi voz más hardcore Que se muera el porta La mayor falta de respeto es Ensuciar el buen hombre del rap, con tolacos como él Ven y amenazadme, os pudo de 10 en 10 Enciende el baje como un rifle que apunta a tu 100 Siente mis palabras, sé que esto se me da bien ¿Y quién? Va a tener huevos a negarlo, tu estilo voy a tener que enterrarlo Y es que me recuerda a otro de tantos Yo solo me amamanto, de un gris santo Duro y crudo cual amianto Torturo y estructuro con facilidad de espanto Contra un muro frío y mudo, vuestros llantos os entampo Soy el dios del cuero Mi voz de atormenta que revienta si estoy mal Y cuando me calmo es campo Mi voz de atormenta que es puro